Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy voy a hablar sobre qué no debo de hacer si tengo caracoles. En los vídeos normalmente siempre hablo sobre qué tenemos que tener en cuenta cuando tenemos caracoles, sus cuidados... Pero nunca hemos hablado de lo que no se debe hacer específicamente. Así que de eso va a ir este vídeo. En cuanto a la comida, lo que no debemos hacer es darle alimentos que estén ya procesados. Tampoco alimentos que estén cocinados. O sea, todos los alimentos que tienen que comer tienen que ser crudos. O sea, las verduras tienen que estar crudas. Otra cosa muy importante también es que esté todo lo que le vayamos a dar bien lavado. Lo lavamos bien con agua antes y luego ya se lo damos. No es bueno darle alimentos que contengan sal o azúcar, ya que es muy perjudicial para su salud. Podrían enfermar gravemente e incluso pueden llegar hasta morirse. Otro alimento que no es bueno para ellos es el aguacate. Es tóxico para ellos. También hay que evitar los alimentos que sean cíclicos como la naranja o el limón. No les beneficia demasiado. Luego también otros alimentos que no les viene muy bien son aquellos que contengan almidón. Al igual que también la pasta o el mijo. Tampoco son alimentos que les beneficien. Dejaré el link y que salga una pestañita por aquí de los vídeos que tengo sobre la alimentación de los caracoles. De los alimentos que sí que pueden comer ellos. En cuanto al agua, para darles agua es mejor si nuestra agua tiene demasiado cloro o demasiada cal hervirla antes para que así se le quite tanto el cloro como la cal que tengan y le pueda también perjudicar. En cuanto al terrario, debemos de proporcionarles un sustrato que no sea arenoso. Que sea más compacto porque si no también es perjudicial para ellos ya que se le puede meter alguna arenita en el ojo. O obstruir alguno de sus conductos y hacer que el caracol enferme. Entonces siempre es mejor utilizar cualquier sustrato que sea sustrato de huerto, sustrato universal, mezclado con fibra de coco si se quiere para que así absorba mejor, o sea para que así mantenga mejor la humedad. En el terrario tampoco es bueno que esté el sustrato encharcado ya que les dificulta la movilidad y también les puede ser perjudicial para ellos. Y tampoco es bueno que esté completamente seco ya que necesitan una humedad para vivir en buenas condiciones. Debemos de evitar también aquellos, si les queremos poner algún tipo de palo para que trepen, para que se suban, debemos evitar aquellos palos que sean tóxicos. Lo mejor es coger ramas de árboles frutales que esos vamos a saber siempre que no van a ser tóxicos para ellos. Como por ejemplo el cerezo, el manzano, el peral, cualquier tipo de estos sirve. Igual que también debemos de evitar en todo lo posible poner cualquier cosa que les pueda dañar o pinchar. Como por ejemplo si le queremos poner algunas piedrecitas, pues piedras que no tengan pinchos, que sean más redonditas. O incluso si queremos decorar el terrario con plantas, es mejor con plantas que puedan comer ellos como una lechuga o plantas como tréboles o dientes de león. En vez de a lo mejor cactus que les puedan pinchar o dañar. Incluso aunque sean las plantitas estas que se llaman suculentas, que también son parecidos a los cactus, que necesitan poco riego pero que no tienen pinchos. Esas tampoco son buenas para ellos. También es importante que no dejemos el terrario del caracol al sol directamente. Ya que se puede recalentar demasiado o incluso el sol a través del cristal del terrario les puede dañar la piel y se pueden llegar a quemar. Por eso siempre los caracoles se ponen en el techo del terrario para esconderse del sol y protegerse. Y estar ahí más recogidos y más protegidos. Tampoco es bueno dejar el terrario en un sitio completamente oscuro, ya que la claridad también les viene bien, pero lo que no les viene bien es el contacto directo con la luz del sol. En cuanto a la temperatura del terrario, con que esté a una temperatura ambiente es suficiente, ni que esté con mucho frío ni con mucho calor. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle un buen like y suscribirte a mi canal. Un besazo y hasta la próxima.